Hay un subsidio muy grande a los que menos pueden y hay un interés muy grande en construir viviendas a los que menos pueden, pero aún ellos ahorran y pagan. Y entonces en ese esfuerzo conjunto entre el ahorro de las personas y el soporte del Estado, en el caso chileno se construyen a través de la historia venezolana entre dos y cinco veces las viviendas que se construyen en Venezuela por año.